Alejandra Valle No quiero que escondas más información y la guardes Quiero que tú cuentes absolutamente todo Lo que ha pasado en Pidke, en el encierro Entre Mariana y Agustín Pastorino Mientras el pobre Roca todavía sigue viajando para llegar a Chile Hay que decir que efectivamente ellos tuvieron una despedida Una despedida bastante cariñosa Calurosa Muy calurosa también ¿Con gritos? Con gritos también Con estrellas ¿Con menchoneo? ¿Cómo con menchoneo? La vamos a dejar en una despedida amorosa Y la verdad es que Mariana habría quedado completamente destruida En un primer momento llanto, soledad ¿Y qué piensan ustedes que hizo Agustín Pastorino en ese momento? Respetó el silencio La dejó a un lado tranquilita La fue a consolarla Lo mismo que te hicieron así el fin de semana No No, eso no pasa Se creó un ambiente rico Tiene que haber generado un ambiente buena onda con Mariana Lleva meses esperando este acercamiento Ahora es como el gato cuando está cuidando la carnicería Pero se aprovechó de su vulnerabilidad ¿De qué? La vulnerabilidad y la soledad En un primer momento Agustín Pastorino no lo aprovechó ¿Cómo? No lo aprovechó, como que se mantuvo al margen Ustedes se acuerdan que Agustín como que hasta el momento estaba relativamente al margen No la pescamos Y lo que me contaron a mí es que de repente se acercó Le dio el gesteo Se acercó y la empezó a consolar ¿Y por qué ese cambio de actitud tan incontáneo? Voy a contar los hechos, no los voy a interpretar Curiosamente justo antes Ya, curiosamente ya es Ya, ya, ya La interpretación Justo antes tuvo una reunión con la producción Y su indiferencia cambió por una preocupación extrema hacia Mariana María Alejandra, tú estás queriendo decir de que en esa reunión Le dijeron, cabrito, a ti te contratamos Pa' esto Así que déjate andar haciéndote el solo que mal pensado Bueno, sí, se habrá sido tan manipulado, tan evidentemente manipulado Pero sí, ustedes saben que los aconsejan Les dicen cosas que pueden hacer Así como me aconsejan a mi etapa Si ustedes saben, ustedes saben Entonces me aconsejan Efectivamente, y lo que habría pasado en este momento Es que Mariana está muy cerca de Agustín Ahora él se ha transformado en su hombro y en su alma ¿Con serio te pueden aconsejar en la producción para llegar a ese nivel? Ya me va a sorprender lo que dice la Ale Puede ser, por lo que he visto ahora Yo lo que habíamos visto antes era distinto Pero a mí nunca me dijeron cosas por el estilo Como hace esto Ahora me parecería mal de parte de Pastorino Entrar a la lucha ahora Siendo que no estaba en el fondo roca Sí, pero si te dicen Oye, esto es un programa de televisión Tampoco te pongáis tan grave Si finalmente está la tele Uno mismo está ahí Sabe en el fondo que el corazón sufre de distinto cuando está allá adentro No, no, no Sería lo más tonto que podría ser Mariana a meterse con Pastorino Lo más tonto Porque el hombre, el mejor hombre de la vida para ellas Es Roca Lejos Pero ¿Cuántas mujeres por meterse con un chanta Dejan a su hombre de la vida? Muchas ¿Cuántas? ¿Y cuántas se arrepienten? A ver, cállate tú De involucrarse y la boca te va a meter Ah, meterse ¿Qué es una experta en el amor? ¿Qué cree que va a suceder acá? ¿Meterse? ¿Qué es eso? Yo creo que toda esta tensión sexual entre Mariana Que ya está francamente que corta las huinchas Porque por eso se ha estado como volviendo loca ¿Y usted? No Yo no estoy que corto las huinchas Y tú no te rías o si no cuento lo de... No, no, ya me ríes Bueno, pues bien Voy a seguir Abuela, por favor, prosiga Voy a seguir con lo mío Yo creo que la tensión sexual que se ha dado entre esos dos Tiene que verse realizada Pero seguramente como corresponde a este guión Que es un guión bien hecho Esto será lento Pero seguro Se jabonarán la espalda Se acercarán lentamente Qué rico Será una caricia Ella le dirá No, no, no hables Él le dirá ¿Qué te pasa? Y así irán avanzando Hasta llegar al momento ¿Qué? ¿Te gustó? Me gusta eso Por rendimiento ser eliminado Justo esta semana Se acaba la eliminación No hay eliminación por esta semana Y así el guión de Nakazone puede seguir No, oye, no hay eliminación Pero ojo que Sí hubo competencia Eso sí Y entiendo que curiosamente Jorge por fin fue al futuro Con Pastorino Curiosamente Y Mariana también Fíjense Mar, no He cambiado de idea Julia ha cambiado de idea Quiero que pase algo entre Roca Entre Pastorino y Mariana ¿Por qué Mariana? Yo me quiero quedar con Roca ¿Tiene? Yo sí ¿Ah sí? Con Roca se va a quedar Dominique Así que No No, no creo Abuela, ¿qué reality estáis viendo? Sí, no sé Pero la abuela de repente tiene visiones Y esta puede ser una de las visiones de la abuela Lo que sí es cierto Es que el Roca Es uno de los favoritos Para ganar este reality Y todos creen que va a llegar a la gran final Y que va a ser el que se va a llevar Los 25 millones de pesos ¿Será tan así? ¿Por qué es el favorito? Se lo explicamos en la siguiente nota ¡Malú! ¡Reina! Queda muy poco para el final de Mundos Opuestos Y ya algunos de los participantes Comienzan a perfilarse como posibles ganadores Sebastián Roca es uno de ellos Y se ha convertido no solo en uno de los competidores más fuertes Sino también en uno de los regalones del público Por capacidades físicas y cariño de la gente El deportista tendría el camino más que recorrido Para poder quedarse con el primer lugar de esta competencia Sin embargo Lo que ahora se traduce en éxito y un favorable futuro No ha sido fácil para el moreno Nunca pensó entrar a un reality A él lo buscaron entonces por eso Se tomó esa idea de que sería algo diferente Este tema del reality Que era un reality de supervivencia Según lo que él planteó Que iba a partir en la Antártida Después seguía en la Patagonia En el desierto Y al final terminó siendo lo que es en Pirke Esto porque su paso por mundos opuestos Ha estado marcado por las pasiones amorosas Y su relación con Mariana Marino Llena de altos y bajos Le ha pasado más de una vez la cuenta Aunque nunca lo han sacado De su sitial de favorito ¿A quién le gustaría que ganara? Roca Más Sí, más bueno Que el pan La Argentina como que Lo manipula un poco, ¿no? Sí, pero está claro Roca ha sido cuestionado Por aguantar una y otra vez El genio de Mariana Y lidiar con uno de los triángulos Más sabrosos del encierro Junto a Agustín Pastorino El ex de la modelo Que entró a intentar desarmar su relación Sin ir más lejos En la última prueba de equipos Roca y Mariana Pelearon sin tregua Insultándose y terminando Profundamente enojados El uno con el otro Incluso Roca acusó a Marino De querer verlo fuera del encierro De haber tenido Polonas serias Unas cinco Pero sé Hablamos de relaciones largas En el tiempo Y comprometidas Como es Sebastián Como tú lo ves en pantalla Se entrega Y él es muy regaloso Muy amoroso Mariana Mira Lo que pasa Es que Yo en ese sentido No me puedo meter Porque uno piensa En la familia de ella Y yo pienso que Sebastián es el que tiene que elegir Pese a todo Roca continúa ganando competencias Individuales Y en las pruebas Por la inmunidad Se ha convertido En uno de los rivales Más fuertes Esto lo tendría En muy buen pie Para quedarse Con el gran premio Del reality Y coronarse Como el ganador Él tiene Mucho carisma Con la gente Que está afuera Que lo quiere mucho Y donde mejor Apoyarse Es en Sebastián Es muy responsable Es leal Terriblemente correcto Es un hombre Que se ha forzado Durante todo este tiempo Se lo merece Y al igual que Lonton También para mí Uno de los hombres Serían Lonton Definitivamente Y también Roca Perito es Roca Roca completamente Es muy maravilloso Es buen hombre Es buena persona Ha mostrado Todos sus lados Se ha enojado Se ha reído Ha mostrado Su parte de amor Su parte como de frustración Es estupendo Aparte Mino a mino El Roquita sí De esta forma El tímido deportista Que entró solo Con la expectativa De competir Estaría perfilándose Al final del reality Como uno de los Más seguros Competidores Del premio final Y como un galán Que se ha ganado Ese lugar A punta de caballerosidad Y aguanta Intruso El chico bueno Del reality Terminó por ganarse El corazón No solo De sus compañeros Sino de todos Yo lo odio ¿Lo odias? ¿Por qué abuela? Ay, media novedad Porque odio a la gente Pero a este Lo encuentro Un bolso Un bolsudo Pero último ¿A qué se refiere Con esa mamá Como ochenta No, qué atroz No, no Estamos con la familia Pero sabéis que Con esa cara Como de niñito bueno De que todo Yo quería decir Con esa cara de niño bueno De que Ay, como pobrecito Que a mí me trata mal Que Mariana me trata mal O sea, al final Esconde que un tipo Súper machista Hablemos los dos juntos Para que se entienda Es exactamente La misma cara Que tiene este guagua ¿No? No, no Por favor Y harta Capacidad para cambiar Para donde va Caliente el sol Aquí lo que realmente Acontece donde caliente el sol Es que lo tuyo Es un dejo Un dejo De pica Porque el rocón Papá rocón No te pescó La sensación que roca Es uno de los favoritos Primero que nada Porque no es farandulero Sino que tiene Como deportista extremo Y la gente como que Se puede identificar Un poco más con eso Y lo otro Es que también finalmente Es chileno No es cordobés No es de estos modelos Finalmente es como la víctima Más que uno de los Que forma escenas de intriga Entonces es como el héroe Finalmente Es que es como la víctima De ciertas situaciones De esta malvada Es que él lucha Pero se aprovecha de eso Como de su papel de víctima Por favor A mí lo que me carga Es que de verdad Siento que lo están tratando De dejar Y ese argumento De tiene que ganar Un chileno Que lo está utilizando Angélica Angélica hace rato Que anda con eso Tiene que ganar Una chilena Tiene que ganar Un chileno Es como un covinista Una cuestión así Que tiene que ganar Y que tiene que ganar Nomás Yo creo que el contexto Es distinto Porque ese es un reality Que en algún momento Se tomaron los cordobeses Entonces que gane un chileno Es distinto Que gane Hugo Lo tiene que ver Hasta el gallo Claudio Tiene más carácter Que el Roca Esta pelea Está encendida Todos tienen una opinión Todos tienen un favorito Al parecer en el panel No todos aman a Roca